Si, ¿no ves el polvo? Mira, todo eso es polvo, ve. Es donde Doña Toña, ¿no? Ajá, pero no sé si allá o de este lado, pero donde Miguel. Sí, acá no sé, yo. Gracias. 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 Se acaba de caer un pedazo. Se escuchó. Vean todo eso que se ve de cenizo. Esto. Aparte de que es la lluvia. También es polvo. De este lado de ahí. ¿Se escuchan? ¿Escucharon? Se acaba de caer otro pedazo. Acaba de caer otro pedazo. Se escucha el estruendo, el golpe. Y pues no para. No para. No para de llover. No deja de llover. Miren cómo está. Todo bien encerrado. No está muy fuerte el agua. Está muy tranquila. Son lluvias leves, pero... Pues así está todo el día. Miren, todo eso son respaldos, pero allá no hay casas. No hay casas de que lado. Solamente ahí. En la mía. Quedamos acá de este lado. A ver cómo está. Miren, ahí se cayó ahí. Esa parte de allá. Allí. Hasta allá el fondo también hay unas. Unos pedazos de tierra. Vean ahí. Es lo que les comento. Esos hoyos. De ahí le entra el agua y se empieza a derrumbar. Vean. Esto se cayó. Creo que ayer en la noche. O en la madrugada. Vean. Cómo escorre el agua. Ahí es una jabla de pollos. Ahí hay casas. Ahí es cuando hay más casas. Solamente dos casas ahí. 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 Ahí.